El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Juan Pablo Villafuerte. Él es el principal sospechoso del asesinato de la mexicana Blanca Arellano. El estudiante de medicina fue recluido en el penal de Carquín. Juan Pablo, ¿cómo te declaras? ¿Cómo te declaras? ¿Inocente? ¿Inocente? ¿Juan Pablo? Ante el juez, insistió en su inocencia. El argumento de Juan Pablo Villafuerte, el principal sospechoso del crimen de la turista mexicana Blanca Arellano, no convenció a la Corte Superior de Justicia de Guaura. El estudiante de medicina, quien afirmó que el día de la desaparición de la extranjera no estuvo en el Norte Chico, seguirá el proceso de investigación recluido en el penal de Carquín. El juez ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Villafuerte. Todo ello confiere que los nueve meses de cárcel es un plazo más que razonable y proporcional, de acuerdo a las diversas actividades o elementos que va a recabar el Ministerio Público. En la audiencia, también negó las evidencias, como los rastros de sangre que halló la Fiscalía en la habitación que alquilaba en Huacho. Señor, pues, esa sangre ha sido limpiada. ¿Esa sangre ha sido limpiada? ¿Usted la limpió? No, se la limpió. Entonces, ¿por qué me dice que la sangre ha sido limpiada? Porque no la pude observar en la habitación. Villafuerte insistió en negar la relación sentimental con la mexicana de 51 años, a pesar que en la habitación que alquilaba se encontró ropa, maletas y una bandera que pertenecería a Blanca Arellano. De la sala de audiencia del Poder Judicial fue trasladado al penal de Carquín, mientras siguen las investigaciones por los delitos de feminicidio, trata de personas y tráfico de órganos. Gracias por ver el video.